Año 2006, Mundial de Alemania, se juegan los octavos de final, por un lado Ghana viene de ser segunda de su grupo después de perder ante Italia, ganarle a República Checa y a Estados Unidos. Por su parte, Brasil llega siendo líder indiscutible de su grupo al derrotar en un duro partido a Croacia, Australia y una victoria aplastante ante Japón. Este partido tenía un tinte especial y es que Ronaldo Nazario, hasta aquí al igual que Jermüller, poseía 14 goles en Copas del Mundo, es decir, que de anotar se convertiría en el máximo goleador de la historia de los mundiales. Recordemos que la canarinha era la vigente campeona al derrotar a Alemania en el pasado Mundial Corea-Japón 2002, y a pesar de que el equipo no era el mismo debido a lesiones, fiesta y unos kilos de más, su calidad era indudable, pues contaban en sus líneas con nada más y nada menos que Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano y Kaká. Siéntate cómodo y disfruta, pues vas a ver la clase magistral de Brasil en el Mundial Alemania 2006. El partido está servido y la triple R preparada para su show. En solo cinco minutos, gran pase de Kaká y definición magistral de Ronaldo para convertirse en el máximo goleador en la historia de los mundiales. Bolto para Adriano, posición legal, ¿cadé el segundo, cadê el segundo? Fez la fina y es pênalti. Él dijo que Adriano se jugó y con esto tomó cartón amarillo, Adriano. y después la finalización, la tentativa del Draman ¡Gracias! Para mí está de los mejores, pero de los mejores allá arriba, el Gordo Ronaldo El Gordo Ronaldo Llegas a un sitio, tu ídolo y tu ídolo te recibe muy bien sabiendo que tú eres de su posición Que eso es muy difícil en el fútbol Que yo venía para ser el sucesor de Roberto Carlos Yo le veía en la tele y era como así I played with players that I saw was a talent became wow But the one I felt that could do it longer was And he didn't do it was Adriano When I was in Intel That for me was When I came to Intel, the first thing I said to the president I demand him to stay because he's the player I want to play with Because he, the way he was, he was an animal Yo nunca había visto en mi época freestyle, no existía eso Nadie de mi equipo dominaba El primer jugador que vi realmente hacer algo fuera del lugar Y fuera de la normalidad era Ronaldinho cuando llegó al Barça Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video